El 6 de enero Tienen ganas de llorar, tristeza y melancolía Vive en la memoria mía Recuerdo imperecedero Y aunque acordarme lo quiero Nunca no puedo evitarme en tristeza Es recordar lo que pasó a un año enero Una pobre muchachita Parada frente a un bazar Contemplaba sin cesar ¡Va sin cesar! ¡Va sin cesar! ¡Va sin cesar! Una pobre muchachita Parada frente a un bazar Contemplaba sin cesar Va sin cesar Contemplaba sin cesar Una pobre muchachita Parada frente a un bazar Contemplaba sin cesar Una linda midequita